Daros las gracias porque los discursos cuando llegamos a una final tienen que ser de agradecimiento por lo bien que lo estáis haciendo. Esas gracias son desde luego por parte de toda la corporación, de todos los cartageneros, porque estáis llevando a lo más alto el nombre de Cartagena vinculado al deporte y en concreto al baloncesto, que es el gigante dormido que se ha despertado. Por otro lado, desearos mucha suerte, como ha dicho el presidente, no es lo más importante, pero sí, hay que venir con la copa. Es así. Y más aún después de la temporada que tenéis. Llegáis en la mejor posición, en las mejores condiciones y yo estoy convencida de que si seguís afrontando este tipo de competiciones con la garra, con la ilusión, con las ganas con las que los estáis haciendo en los últimos partidos y con una afición más movilizada que nunca, pues sin duda conseguiréis el resultado. Si habéis conseguido llenar ese autobús, si habéis conseguido que la afición esté en estos momentos más ilusionada, es así la palabra, más enchufada que nunca, es por algo. Es por algo. Y creo que en esos momentos es cuando también los representantes, los responsables públicos, tenemos que estar a la altura. Insisto, que creo que se están haciendo las cosas muy bien y es difícil mantenerlo y mucho más crecer. Este año, desde luego, está siendo el año, y llevamos poco tiempo de año, el año del deporte en Cartagena, una vez más, porque nos estrenamos con la Supercopa del Gimby. Ahora, bueno, también tuvimos, seguimos de cerca a las chicas del volei, del Algar Sur Menor, Fútbol Club Cartagena también, y ahora tenemos el baloncesto en lo más alto. Así que muchísimas gracias por darnos estas alegrías y ojalá el próximo sábado en Zamora podamos compartir la alegría de traer la Copa a Cartagena. Muchas gracias, buena suerte y nos vemos en Zamora. Recuerdo a los concejales de deportes que estuvieron en su momento, que empezaron con nosotros, como es Diego Ortega, Álvaro Valdés y, en la actualidad, Sito. A todos los técnicos y conserjes del ayuntamiento y, en especial, a Noelia Arroyo, porque este proyecto nació contigo y sigue de la mano tuya. En nuestro camino al objetivo nos hemos encontrado un regalo que pasa por Zamora. Lo único que os pido, y de verdad os lo pido de corazón, es que disfrutéis. Que disfrutéis esta final sin ninguna presión, porque nuestro objetivo, aunque queremos ganar, es otro. El baloncesto cartagenero, como veis, y el deporte de Cartagena sigue haciendo historia. Y tenemos la oportunidad de traer a Cartagena el primer trofeo nacional de la historia del baloncesto cartagenero. No olvidarme de la afición que ha llenado una tubura, que vamos a estar acompañados de todos los socios que han decidido ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Una vez, ¡suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!